No muchos reconocerán esta escena. Creo que es donde se hunde el Titanic, pero no recuerdo el nombre de la película. Es un misterio, muy misterioso. Cuéntame abajo en la caja de comentarios que hay averiguas primero cuando dice ¿A averiguas primero si hay fuego amigo o averiguas primero si hay daño por caída? ¿Cómo es posible que lleves tanto tiempo sin novio? Ya me imagino esa sensación de soledad cuando duermes en la cama. Chica, el espacio junto a mí en la cama jamás está vacío. ¡Qué suculenta mujer! ¿Sabes? Apoyo a la huelga de escritores. Peter, pero eso hará que los programas y películas sean canceladas y las empresas pierdan dinero o cierren. Harry, ya te dije que ya apoyo la huelga. No tienes que convencerme. Este muchacho me llena de orgullo. Puedo ir a divertirme yo solo. Papá, la ley federal dice que debes dejarnos con una niñera. Ja, ja, ja. Ay, pequeña Lisa. ¿Acaso no viste mi pobre angelito? Si vienen unos ladrones, sería una situación muy divertida. Hasta el no por es más fiel que las adaptaciones de Netflix y Disney. El tiempo, ¿no es acaso la prisión definitiva? Desde la ameba más pequeña hasta los agujeros negros supergigantes, todos deben obedecer su regla de hierro. Por mucho que lo intentemos, nadie puede escapar. ¿Qué pasa con Elden Ring y su lore de tubérculos? Esos tontos sacaron 5000 horas de video dentro de los 2 segundos de ese titular de DLC. El tiempo no significa nada para esos perdedores. Está bien, estoy corregido. De adolescente, ¿cuál fue la peor pillada que te hicieron tus padres? Cuéntamelo abajo en la caja de comentarios. Hola Beruca, tengo una pregunta para ti si te parece bien. ¿Cómo llevas a cabo tus misiones también? Capacitación, poderes secretos norianos. No es nada complicado, todo es gracias al cuidado maternal. Espera, ¿a qué te refieres? Gohan, acércate por favor. Dime la verdad, ¿cómo quedó la moto? No quedan las ganas de llorar. ¿Cómo llegabas a la escuela después de jugar hasta las 4 de la madrugada? Soy feliz, soy feliz, soy feliz como un hombre. ¿Y cómo llegas al trabajo después de estar discierto más allá de las 10 pm? Por favor, matame. Cada momento de mi vida es una agonía. Voy a salir esta noche, mi amor. Alex, ¿por qué andas vestido así? Por seguridad, un Brian no mata a otro Brian. De una guacho, yo te acompaño. No puedes juzgarme, ambos estamos enfermos por desear a personajes ficticios. Sí, puede que en eso tengas razón y ambos estemos enfermos. Pero al menos yo no estaré enfermo en la cárcel. Dictacto, en tu cara. Ese hijo de puta no va a volver a casa. ¿Qué quieres de mí, mis costillas? Está bien. Luminé, volverá algún día. Zacarosa, querida, quédate quieta. Luman agregó a Diluc, Kaeya y Xiao al equipo. Bien, ya que él no quiere venir, aquí están tus nuevos compañeros de equipo. Luminé, no puedes hacer eso. Bien, ahora solo tenemos que esperar. Mi amor, adivina, conseguí un trabajo. Ja, ¿y dónde quedaron los que decían que no se podía progresar en este país? Bien, bebé, ya vinieron por mí, tengo que laburar. Y si no regreso, búscame en la comisaría o en la morgue. Bueno, ¿tú estás pendejo o qué, hijo? Y yo, teniendo ganas de desaparecer y dejar este mundo. Y el hijo de Remil de mi padre siendo muy comprensivo. ¿Y ganas de buscar trabajo no tienes? Ninjuan, este es mi mejor amigo Chimbre. Amigo, ¿qué podrías poseer que te hiciera digno de ser amigo de mi hijo? Oh, querida, es solo un niño de 5 años. No está mal, chico. Ambos tuvieron un entendimiento mutuo. Tengo que alejarme un poco de estos bichos raros. Mamá, ¿a dónde vamos? ¿Cómo dibujar un avión de guerra? El primer paso es dibujar el casco. El segundo paso es dibujar la superestructura. El tercer paso es hacer la artillería. Y finalmente, y el más importante de todos los pasos, el cuarto que es dibujar las orejas y el resto de los detalles. Un día cualquiera, un día 13 cualquiera, a las 2 de la tarde se anuncia una actualización en Game of the Year con dos nuevos personajes. Y tan solo 5 minutos después, todo internet ya estaba lleno de menopor de dichos personajes. Conía se emborrachó por beber mucho alcohol. Se tomó un montón. ¿Por qué prohibirlo? En este país no hay prohibición del consumo de alcohol a menores. Cuando una mocosa bebe, estoy seguro que su cerebro se encoge. Pero Conía ya es una. Bueno, ni siquiera creo que Conía pueda ser capaz de emborracharse. Ella tiene inmunidad a estados anormales. Tienes razón. El alcohol no me afecta en nada. Estoy bastante seguro de que te está afectando mucho. La foto que uso en mi perfil. La que usaba cuando tenía 13 años. Y la que estoy usando hoy en día. La waifu que el Nintendo creyó que iba a romper el internet. Y la waifu que realmente rompió el internet al final. Mis compas al escuchar las pendejadas que estoy diciendo en la exposición grupal. ¿Por qué me persigue la desgracia? Antes de continuar, te invito a suscribirte y activar la campanita. Así como dejar tu like. Y muchos comentarios allá abajo. Uy sí, todas las Wens se enamoran y sé el mal mis aracno huevos que se jodan. Hay otras más. Oye chiquito, ¿a qué hora sales por el pan? Las tácticas de la humanidad en Warhammer 40.000 son como... Si mandamos más soldados a morir eventualmente el enemigo se quedará sin balas. Inteligente, ¿no? Yo destruyendo demonios jugando al Doom y mi abuela la religiosa viéndome. Acaba con esos sucios pecadores. Eres muy fuerte, ¿no te gustaría ser uno de mis hombres? Estoy dispuesto a darte un trabajo mejor que el del Capitán Ginio. Espera, ¿acaso me estás pidiendo que trabaje? Mamá, voy a salir con mis amigos esta noche. Recuerda hija, lleva protección. Mamá, ¿qué te pasa? Solo tengo 15. Sí, yo tengo 30, sé por qué te lo digo. Tiempo más tarde. Hasta que quisiste volver conmigo Michi traicionero. Solo regresó porque está premiado. Espera, eras hembra. Te ruego que me dejes volver, tengo una familia que cuidar. ¿Pero qué mierda? ¿Acaso te hiciste furro? Si quieres salir conmigo, tendrás que derrotar a mis malvadas exes. Oigan, ¿por qué estoy aquí? ¿Me quieres explicar por qué hay una niña entre ellas? Tengo una go-high en el club de tenis con la que me llevo bien. Es muy competente y entusiasta, pero... No es extraño que siendo tú el senpai seas tan débil, eres patético. Ella es muy fanfarrona. Cuando gana un partido es infinitamente más fanfarrona. Te he estado ganando seguidamente desde ayer. ¿Acaso soy tan genial que te he superado? Francamente ella es molesta. Aunque juego con ella todos los días, no debo molestarme. Como senpai no puedo perder mi dignidad. Todavía no he ido en serio, ¿sabes? Senpai, intenta seguir el ritmo. No, senpai tu réplica es demasiado predecible. Es tan molesta cuando se cree. No, en serio es cierto. Entonces juguemos otro partido más. De cualquier forma estoy segura de que voy a ganar. Cierrelo, psico puta. Me largo a casa y ya no jugaré más contigo. ¿Senpai? Senpai, llevo a su límite. Haré cualquier cosa. Por favor juguemos otro partido mañana. ¡Puta, qué ofertón! Está bien. Al día siguiente también jugamos tenis como siempre. Odio que para molestarme me pregunten, ¿por qué no heredaste los pechos de tu madre? Pues dile qué es por qué heredaste los pechos de tu padre. Uy sí, ya quisiera que fuera así. ¿Qué libro estás leyendo ahora? ¿Quieres que lo lea en voz alta? ¿Puedes leer un libro tan difícil? Eres inteligente. ¡Aroba! Bertrand piensa que Yukito se la quería pillar. Te así ralé. Ahora te volviste toda una mujer. Pero en realidad, solo quería la espada. No tiene nada de raro. Es una espada normal. ¿Verdad que te engañé? Si incluso yo fallé, entonces nadie puede hacerlo. Lo ves, es muy fácil. La defensor Yoshi es un gigante con una fuerza extraordinaria. Se lo juro oficial, ese niño entró solito a mi casa y se metió desnudo a mi cama. ¡Se ha detectado un asqueroso pedófilo! Otaku-kun, el manga que me prestaste ayer era realmente bueno, en especial la del maestro defienden a su alumno, estoy muy interesada en el resto de la historia. Pero hay algo que me ha estado molestando. ¿De quién era el pelo pegado en el manga? Dices que de tu hermana, solo porque sea tu hermana no deberías, bajar la guardia, te quedarás en mi casa por un tiempo para estar seguro. Ya que eres mi Oyaku y tengo que asegurarme de que estés protegido. No me terminó de gustar este juego, lo voy a desinstalar. ¡Macho, mis 70 dólares se fueron a la basura! ¡Mis ahorros! ¿Cómo es en una escuela pública? Miren, un rata salió del drenaje del baño, la llamaré chorizo y será la mascota del club. ¿Y cómo es en una escuela privada? Qué bueno que vino Shakira al concierto mensual en la piscina de la escuela. Está bien Jin, puedes hacer esto, cuidar a un niño debe ser fácil comparado con una batalla. Señor Jin, ¿qué hay para cenar? Tengo mucha hambre. O arquitecto, la única comida que se hace de cielo raspado, ¿qué es lo que voy a preparar? Las 1.30 de la madrugada es la mejor hora para subir tus memes. Están los adolescentes todos drogados y le dan laia en cualquier cosa que vean. Pero qué buen meme, está vivo. Señores, lo siento, pero este texto no logré traducirlo correctamente. Te invito a que sepa inglés, que me lo escriba abajo en comentarios para que el resto pueda entender de qué iba el meme. ¿Mamá? Lo siento, no pude llamar antes. Espero que no tengas planes. ¿Qué rayos haces aquí? Hoy no es un buen día. Espera mamá, no ahora. En realidad, hice planes con Aoko-chan para hoy. Bueno, ¿podemos hacer algo rápido entonces? Por favor, déjame hacerlo. Está bien, ya he terminado. Mako-chan, está en camino, ¿no es así? Mami ya se va, entonces, diviértete con tu novia real, ¿de acuerdo? Cállate, eres mi mujer, ¿no es así? Jeje, este chico, pero supongo que eso funciona conmigo. Unos momentos después... Oye, sí bajo las escaleras así. No hace que me reboten mucho, y eso me hizo pensar antes. Cuando antes me estabas dando tan fuerte, estos se movían y saltaban. De verdad me he convertido en el tipo de madre pervertida que recuerda el nepe de su hijo golpeando con fuerza por... Solo ver sus propios pechos, ¿de quién será la culpa? me pregunto. ¿Qué vas a hacer al respecto? me pregunto. Esto es genial, seguiré golpeando tu interior y haciéndote temblar mami, llenaré tu cabeza de pensamientos recolinos conmigo. Oh, Tomo-chan, eres un idiota sin remedio. Volveré pronto, ¿de acuerdo? te dejaré sacudir mis pechos otra vez. Oigan a ustedes también se les traba el juego con la nueva actualización. No hermano, aquí está todo normal. Dream World presentando el año pasado a un nuevo personaje para su nueva película. Y cómo la Rune 3 y 4 reaccionó el año pasado. Genial, carne fresca.